Grupo Aeroméxico pagará 30% de los intereses correspondientes al periodo número 2, comprendido del 25 de junio de 2020 al 23 de julio de este mismo año, por la emisión de certificados bursátiles. CI Banco, representante común de estos tenedores de certificados, señaló que de esta forma el desembolso será por 525 mil pesos. Hay que recordar que actualmente la aerolínea se encuentra en reestructura financiera ante las afectaciones por la pandemia de coronavirus.